Sean todos bienvenidos a este su canal reloj es accesible mi nombre es Raúl y el día de hoy se les anfitrión en un vídeo para mí muy especial. Hoy traigo el reloj que siempre quise tener cuando era chico y que por ende motivos mis padres no me podían comprar. Se trata del Casio F91W, un reloj que podemos considerar ahora un reloj vintage porque salió del mercado hace 32 años y según las definiciones que encontró en internet de 30 para atrás ya los consideramos vintage de 30 hacia nosotros lo consideramos solamente viejo. Las funciones necesarias para el día a día, un reloj para la batalla, para el castigo, para el maltrato, un tamaño bastante contenido, muy ligero por lo tanto tú te vas a dormir con el reloj y ni te das cuenta que lo tienes puesto. Alarma, señal horaria, cronógrafo con tres tiempos, tres formas de trabajarlo, día, hora, fecha, todo lo que necesitas en un reloj. Vamos a empezar con todo esto y mucho más después de la intro. Las dimensiones de nuestro F91W son las siguientes. El diámetro de la caja es de 37 milímetros. El alto de la caja, desde el lugar donde se engasta uno y otro extremo de la correa, es de 38 milímetros. El ancho de la caja es de 9 milímetros. Es la caja más delgada que tengo. La correa mide en su parte más ancha 21 milímetros y en su parte más delgada 16 milímetros. Y tenemos un sorprendente peso de 20 gramos. Un reloj sumamente ligero. Como les comentaba en la presentación, este reloj fue puesto a la venta en el año de 1989. A partir del año 2010 ya empezó a venderse en diferentes colores, plateado, verde, dorado, etcétera, etcétera, rosado, lila, infinidad de colores. Pero se hizo rápidamente popular en el año 89 por su simplicidad, su fiabilidad y por su diseño claro y sin mayor pretensión. Lo que me interesa y me llama mucho la atención es que los dígitos, pese al tamaño, tienden a ser más grandes que muchos relojes G-Shock analógicos que tienen un display digital pequeño. Acá es mucho más fácil leerla ahora. No lo estoy comparando con un G-Shock. Evidentemente son relojes completamente diferentes, pero a lo que voy es que es de una lectura mucho más cómoda. Ahora, ¿cuáles son sus características principales? Como ven, está fabricado casi en su totalidad en resina. Solo los botones y la tapa posterior son de acero, acero inoxidable. Por otro lado, este reloj tiene funciones que nos pueden resultar muy útiles. En la pantalla principal tenemos el día, Friday, la fecha, 30 y la hora. Las funciones que vamos a ver son las siguientes. Miren, tenemos la alarma. Dentro de la alarma vamos a tener la alarma normal y también la señal horaria. Tenemos de esas dos opciones y podemos incluso activar las dos. Después de la alarma tenemos el, vamos ahí, alarma y el cronógrafo. En el cronógrafo lo que a mí me sorprendió es que no solamente funciona la función básica del cronógrafo, la de medir un periodo de tiempo, sino también puedes medir vueltas y también puedes medir el tiempo de un primer y segundo puesto en una carrera. Entonces me resultó bastante interesante y volvemos a la función normal. Otro tema que me llamó la atención fue lo siguiente. Si yo presiono este botón, fíjate, entras al formato de 24 horas. Es bastante sencillo. Estás en la pantalla principal, formato de 12 horas, aparece PM. Evidentemente en AM no va a decir nada. Y si quieres cambiar a formato de 24 horas o formato militar, solo presionas este botón. Entonces es bastante cómodo. Para las alarmas, entras a alarma y puedes activar o desactivar con este botón. Fíjate, desactivaste las dos, activaste la señal horaria, activaste la alarma. Bastante interesante. Salimos nuevamente con este botón. No tiene timer. Tampoco creo que sería racional pedírselo porque es un reloj sumamente barato. Lo puedes conseguir por 13, entre 13 y 15 dólares nuevo. Y de segunda, pues de 8 a 10 o hasta menos. Entonces realmente es un reloj que ofrece mucho por muy poco. Vamos a empezar a configurar las alarmas y a configurar el reloj para que veas qué fácil es manejarlo. Ahora vamos a pasar a configurar el reloj. Está completamente desconfigurado, fuera de hora, fuera de fecha, fuera de mes, etc. Vamos a empezar. Fíjate, estás en la pantalla principal y aquí son las 9 de la noche con 44 minutos. Recuerda que estamos en formato de 24 horas. En este momento son las 3 de la tarde con 19, no, con 24 minutos. Entonces vamos a empezar. Fíjate, estás en pantalla principal. Presionas este botón. Una vez te lleva alarma dos veces al cronógrafo y tres veces a la pantalla principal. Pero los segundos se están titilando. Para pasar a horas presionas este botón. Y como les comenté, son las 3 con 25 ya. Entonces vamos a poner. Solo hay opción adelantar. Vamos a avanzar. Presionamos, mantenemos presionado para avanzar más rápido. Uy, se me pasó. Otra vez. Ya vamos a ver. Deben ser las 15 horas. Ya está. Con este botón cambiamos ahora los minutos. 26 ya son. Ya vamos a avanzar hasta 26. Listo. Pero el tacto es súper rápido. Tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado porque corre. Tienes que tener mucho cuidado porque corre. Regresar. ¿Ves? Y estamos 4. Y estamos ahí. Presiona nuevamente. Voy al día. Hoy estamos 30. Que todo es 5. Voy a avanzar hasta el 30. 30. Listo. Muy bien. Qué suerte. Y aquí presiona nuevamente y vas a configurar el día. O sea, aquí por default no te va a configurar el día. ¿Por qué? Porque no configura el año. Entonces, como no tiene información para el año, tú tienes que acomodar. Hoy es viernes. Vamos a ponerle Friday. Ya está. Entonces, tenemos viernes 30 de abril. Presiono nuevamente y me lleva a la pantalla principal. Ya configuré el reloj. Ahora, vamos a ver. Yo quiero, ya les comenté antes cómo era, cambiar a formato de 12 horas. Están en la pantalla principal. Presiono este botón y tienes ahí las 13 y 28. Lo presiono nuevamente y las tienes las 15 y 28 en formato de 24 horas. Vamos a configurar las alarmas. En pantalla principal presiono una vez y me lleva a la alarma. Fácil de configurar. Estando en alarma presiono este botón. Una vez nada más. Mira. ¿Ves cómo ve? Es muy sencillo. Estamos en esta. No tengo que mandarlo presionado. Presiono una vez y ya está. Muy fácil. Vamos a imaginar que ahora la alarma para las 2 de la mañana. Acuérdate que está en formato militar. Ahí está el 24 a 24 horas. Vamos a poner las 2 de la mañana. Recuerda también que el botón es muy sensible. Las 4 de la mañana. Presiono acá para pasar a minutos, que sean 4 y cuarto. O 4 y 10 ya para no demorarnos mucho. Ni presiono nuevamente y ya está. Ahora, si yo quiero desconfigurar o apagar la alarma, estando en alarma, solo presiono este botón y como ven se apaga. Si quiero tener la señal horaria prendida, hago lo siguiente. Fíjense. Estoy en mi formato normal. Presiono una vez. Me lleva alarma. Presiono una vez y arranca la señal horaria. Esto va a hacer que cada cambio de hora emita una señal. Digamos que quiero que suene la alarma a las 4 y 10 también. Presiono nuevamente y se enciende la campanita. Pero imaginemos que quiero que suene la alarma a las 4 y 10 de la mañana, pero también quiero que suene la señal horaria. Presiono nuevamente y se encienden las 2. Ahora imagínate que no quieres ninguna de las 2. Presionas nuevamente y se apaga. Bastante sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a ir al cronógrafo. Presiona una vez, alarma, presiona dos veces, cronógrafo. Aquí tienes las siguientes maneras de trabajar. Si presionas una vez, aquí con esto arrancas, con esto detienes, otra vez y reseteas. La forma estándar de trabajar con un cronógrafo, ¿correcto? Ahora, también tienen la opción, y esto me encanta, de poder medir vueltas. Entonces, mide las vueltas, pero internamente sigue llevando el tiempo. Entonces, yo estoy en una pista de carreras y arranco. Y vamos a ver, imaginar que en este momento doy la primera vuelta, completo la primera vuelta. Presiono aquí. Apunto el tiempo, 6'84". Internamente sigue llevando el tiempo. Desengancho el tiempo, ¿ven? Bien, doy la segunda vuelta en este momento, presiono acá, apunto, 18'33". El tiempo sigue corriendo, desengancho con esto. Y la última vuelta, sea la tercera, la cuanta, la quinta, la sexta, etcétera, presiono este botón. Apunto el resultado y reseteo con este de acá. Genial, ¿verdad? Para este tipo de reloj, tú no esperas una cosa así. Pero tranquilo, porque todavía tienes una opción más. Vamos a imaginar que corren dos personas. Las dos arrancan, presiono este botón. La primera cruza la meta en este momento. No apunto nada. La segunda cruza la meta en este momento. Presiono ahora este botón. Como tú ves, el tiempo es el de la primera persona. Y ahora apunto. La primera persona demoró 5 segundos con 19. Para saber el tiempo de la segunda, presiono este botón. La segunda persona demoró 10'10 para resetear este botón. Increíble, ¿verdad? Mucho en tan poco espacio. He cerrado la coordina del cuarto. No hay focos prendidos. Está... No oscuras, pero en penumbras. Y te quiero mostrar quizás el punto más débil del reloj. Y es el tema de la luz. Presionas este botón. Y hay un foquito que se ilumina ahí. Pero fíjate. Voy a poner las manos así. No es que ilumine mucho. Solamente el PM y lo más el primer dígito. Por otro lado, por otro lado, la pantalla con un fondo claro y los números en negro. Te da mucha facilidad para la lectura. Pero de noche, la luz realmente es muy, pero muy pobre. La correa es el punto débil de este reloj. Es una correa bastante elástica. Bastante cómoda, no rafa, se acomoda bien. Pero estas hendiduras que ven ustedes aquí con el tiempo tienden a resecarse y romperse. Como las asadas de algunos Tupperware. Bueno, es un correa bastante barata. Las consigues en cualquier lado. ¿No? Hace un bonito juego con el diseño del reloj. La hebilla es de plástico. Está firmada por Casio en la parte posterior china. El pasado es un pasador sin ningún agujerito. Bastante estándar. Y mis amigos, llegamos a las conclusiones. A ver, son bastantes las conclusiones. Un reloj barato, confiable, simple. Un reloj con un tamaño bastante ajustado que te va a permitir usarlo sin molestarte si tienes camisa o quizás chompa o casaca. No te vas a dar cuenta que lo tienes puesto. Por otro lado, tiene las tres funciones del cronógrafo. Tiene la alarma. Tiene la señal horaria. Tiene una súper fácil lectura. Y si se maltrata, pues no sufre mucho porque no es un reloj caro. Es un reloj realmente bastante económico. Y además tiene ese aire vintage antiguo. Y si tú eres, pues, de mi categoría, o sea, ya de 40 y varios para arriba, tirando para los 50, te va a traer muchísimos recuerdos. Te lo recomiendo, por supuesto que sí. Re contra recomendable. Le pido a Dios que nos bendiga muchísimo. A todas aquellas personas que con mucho cariño me escriben, que me comentan, que me preguntan cómo hacer tal o cual cosa con el reloj. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Aquellos que me escriben tan pronto subo los videos. Muchas gracias. Muchas gracias por la amistad que muchos me brindan. Realmente me hace sentirme muy, muy feliz y se los agradezco. Le pido a la Santísima Virgen que bendiga a sus familias, que son las personas más importantes que tenemos. Y les pido a todos que le echen una miradita a mi canal Ventana Política. Les voy a dejar en la descripción abajo el enlace para que lo vean. A lo mejor les gusta. Hablo sobre la política de mi país. Algo muy, muy light. No es muy pesado. Porque a veces hablar de política no deja el estómago mío. El estómago de trecho. Acá no, acá trato de hacerlo un poquito más llevadero. Pero para que conozcan un poquito mi país. Mis redes sociales, ya saben, están abajo. En todas las relacionadas con los relojes. Si no te has suscrito, aquí está el link para la suscripción. Te dejo videos en las otras esquinas. Un abrazo fraterno. Y que Dios nos permita vernos pronto aquí en Relojes Accesibles.